No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Trampa del Amor. ¿Por alguna vez podrías... Ay, anda en la osa. ¿Qué dijiste? ¿Cómo se ve? ¿Me queda bien? Trabaja aquí. ¿De quién habla? Encontré una mujer difícil, de esas que le gustan. Aquí está, es ella. Un nuevo episodio de La Trampa del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!